... Comenzaré por el comienzo y terminaré por el final. Es decir que... Es decir que solo voy a contar el comienzo y el final, porque no tengo tiempo, cinco minutos, de contarlo todo. Si nos teníamos hace una novela interminable, de las que Bolaño escribía, evidentemente. Le conocí aquí en Omblanes, estaba con Paula en un café granja, uno de los pocos cafés granjas en los que he estado en mi vida, y Paula leía la entrada al café granja, y yo al revés, no la leía, leíamos a hablar de Bolaño, que estaba a punto de publicar en Anagrama su primer libro, y eso sería, quizá, 1926. Ahora lo vio venir, le dijo, tú eres Roberto Bolaño, él se miró a Paula, luego giró un poco la cabeza y me dio a mí, y dijo, hostia, me la matas. Ah, fue dicho, como el comienzo de una fatalidad, le diría. Quedamos al día siguiente en vernos, y hablaba un rato, se supone que de literatura, que fue de lo que hablamos en los primeros años de la amistad, y quedamos y apareció Roberto, y me llevó a su casa, acompañados íbamos de Lautaro, Lautarito, al que no le hacía yo ninguna gracia, entre otras cosas, porque estaba acostumbrado siempre a estar con su padre, le apareció un personaje, luego no pareciera divertirle, y le dijo, ¿cuánto rato estaremos con este señor? A continuación subimos a las escaleras de la casa, Roberto me dijo, ¿qué quieres tomar? Yo le dije, ¿qué tienes para tomar? Le dijo, solo un culo de vino, y efectivamente había una botella de vino, le dije que era, pues, como máximo para medio vaso de vino, me lo puso, entonces Lautarito dijo, ¿se nos va a tomar todo el vino? Este señor le dijo, ¿se va a tomar todo el vino? Que era una manera, evidentemente, de volver a preguntar, si me te sabe que dar mucho. Durante los primeros años en Blanes, conversamos infinitamente, luego hubo un periodo en el que nos vimos apenas, en muy pocas ocasiones, 15 o 20 días antes del 15 de julio, que es cuando ha ocurrido Roberto, que se ha ocurrido este año, coincidimos en la casa de los Serralde, en Barcelona, en un encuentro con el editor inglés, y fue un reencuentro que tuvimos entre los dos, en el cual, a la salida, nos encontramos en la Paseo de la Boranova, y Roberto, que tenía un coche y con el que volvía a Blanes, me dijo, si quería que me iba a dejar en casa, y yo no sé por qué, opté por decirle, no me dejes en casa, entonces me preguntó, ¿a dónde vas? Y me salió del alma, le dije, no lo sé. Y eso a él, que es lo último que le dije, le hizo reír, sonreío, y fue realmente la última imagen, ¿no? Fue la última imagen, muy significativa por otra parte. Carolina encontró en el cuaderno que escribía, en esos días después de este encuentro, un poema, un poema para EVM, que debo entender que soy yo, debo suponerlo, por un detalle después, que, de algún caso, el poema, hay que pensar que está inacabado, como nuestra amistad, y, y, demuestra que las historias no tienen comienzo ni final, no sabemos si ese comienzo que contaron realmente el origen de la relación, ni el final, fue esa escena, en el paseo de la Guadaloba, y esa sonrisa, de Roberto. En todo caso, el poema que escribió Roberto en su cuaderno, y que podría estar, no relacionado con este último encuentro, pero podría ser que sí, y sobre, evidentemente no lo sabemos, dice lo siguiente, es un poema evidentemente inédito, que he guardado hasta ahora, y que, bueno, pues, creo que es el momento oportuno de leer estos breves versos, que dice, ¿qué lugar es ese al que nos llevarán nuestras palabras, las bellas durmientes, por camino a menudo distintos, qué heriazo, qué infierno, qué nos espera aquí, Enrique, en esa blancura en la que nos reuniremos finalmente, qué aullidos, qué silencio, qué permutaciones nos aguardarán cuando hayamos atravesado todo lo que hay que atravesar, cuando nos hayamos despojado de todo, qué olvidos, qué, en algún lugar infinito, se esconden, en un tiempo que nos es ajeno, y que ni siquiera nos molestamos en mensurar, allí donde tiene una casa nuestro terror de alquiler. Gracias.